El tacatá, a mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá, tacatá club Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá, que empiecen la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Román de esa pieza, tacata Oye Para la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo, el mío también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!